Mateo y sus teclados Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo al caminar El corazón se me parece como un tiquita Tiqui tiqui tiquita Tiqui tiqui tiquita Tiqui tiqui tiquita ¡Ahora! Xavi, Xavi Fui, Fui, Fui Ahora, ahora Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo al caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Muelo, muelo, muelo Puro sabor, puro sabor Echale, échale un poco de luz Y múmelo, y múmelo Y múmelo, múmelo, múmelo Múmelo, 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 múmelo Vamos a bailar compadre A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Múmelo, múmelo, múmelo Eso compadre ¡Ahora! ¡Ahora! Suave, suave, suave Échale Olmedo allá para el oficial Olmedo Veracruz, compadre, para todas las razas de Veracruz Sabor tropical movidito Vámonos, vámonos, dice Allá está el señor Mateo Reyes El papá de los pollitos ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí! 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 Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla parece maría la fea su nariz un poco grande parece ametralladora y cuando la voz que abre parece una aspiradora si la quiere o que esté fea sin ella muero aunque no lo crea Si de ella muero te espertea yo si la quiero Sus piernas me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea sin ella muero Aunque esté fea yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Por rachito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer, ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petrico de Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¡Eh! ¡Llegó! ¡El riquito! ¡Todo sabor! ¡Eh! 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 ¡Esto va para la comarca lagunera! ¡El sabor que venena! ¡Alex Vance! ¡Y su rico es tropicalísimo! ¡Veneno! ¡Maestro Gancito! ¡Dale! ¡Eh! 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 Música Música Con este brinquito, con este brinquito Podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Música Pa' que lo goce Música ¡Ey! 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 ¡Se acabó! En la playa se bañaba Una niña angelical Alcaricia malas olas Su pintura es cultural Música Al enterar a la caseta A quitarse el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Música Y cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que te mojada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí saca el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo jada Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila, tapo pies a cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Matanga ¡Qué linda secretaria! Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Prenda la luz ¿Quién apagó el farolito? En el parque de una plaza había un papapaparolito Que alumbraba las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó paso a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el fa-fa-farolito Se rompió el faro Se rompió el faro Se rompió el faro Faro, 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 farolito Se rompió el faro Se rompió el faro Se rompió el faro Faro, faro, farolito Fa-fa-farolito Fa-fa-farolito Farolo y farolito Fa-fa-farolito Farolo, farolazo, pa, pa, farolazo Farolo y farolito, pa, pa, farolito ¡Con las palmas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y báilele, báilele! ¡Porque esto se va a acabar! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me quieres corazón y te lo voy a pescar Camarón, pelado, tú quieres, camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, tú quieres, con salsita y con limón Camarón, pelado, tú quieres, camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, tú quieres, con salsita y con limón ¡Eso! ¡Ambiente! ¡Agarra dos de las manos! ¡Que mire, que mire la rueda! ¡Brinquele, brinquele! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Falma! 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 Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar Porque me siento feliz, contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida Y hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora Una copia de recuerdo Pero con sabor ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para todos los colombianos 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 Aplaudir, aplaudir, todo mundo va a aplaudir Saludar, saludar, todo mundo a saludar Como está usted, como le va, como le ha pasado a usted Saludos para todos los colombianos Todo mundo va a reír A chiflar, a chiflar, todo mundo va a chiflar Aplaudir, 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 todo mundo va a aplaudir Saludar, saludar, todo mundo a saludar Como está usted, como le ha pasado a usted Como está usted, como le va, como le ha pasado a usted Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis Uy, 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 uy Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas, ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, Chucho, Chucho Al ritmo de la guitarra de Dennis Uy, 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 uy Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón Eh, 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 eh Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores Ay, qué ramos, una de mujeres Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Tengo el cuello entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su hija, boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores Ay, qué ramos, una de mujeres Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Tengo el cuello entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su hija, boquita La beso con gran pasión Y esta es la sabrosura De Costa Brava de Veracruz Y esta es la sabrosura 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 Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Me estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Miro su linda bojita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Me llama María Dolores, ay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer ¡Hueva! Y arriba las niñas A su raja Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana ¡Hueva! Música Macorina Contraataca Macorina 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 Se acordan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme, ponme Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponte a bailar aquí Jejejeje Macorina Ponme, ponme Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme, ponme Macorina Ponme la mano aquí Macorina es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina Ponme, ponme Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme, pon Macorina Ponme la mano aquí Pon, pon Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita Mamita a mí me dicen No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Macorina, 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 Macorina Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas del Torrujo ¡Sale calor! ¡Sale calor! Macorina, Macorina, Macorina ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional ¡Sale calor! ¡Sale calor! Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachos Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el Parque Nacional Y pasearla, eleitarla, acariciarla en el Parque Nacional Y quem anda en el Parque Nacional Y se demi sincrito Navegura de los disso, K wiedercisinhos fotógrafos devotee ¡Vamos! ¡Vamos! Rosario yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor ¡Este! Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Y esto es... El sabor que envenena Alex Mar ¡Exprimo Capitalísimo! ¿Qué no? ¡Madre Martínez! ¡Jujuy! ¡E, e, 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 e! ¡Y ahí venimos llegando! ¡Furo sabor! ¡E, e! ¡E, e, e, e! ¡E, e, 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 e! ¡E, e, e, e! ¡E, e, 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 e! ¡E, e, 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 e! ¡E, e, e, e! ¡E, e, 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 e! ¡Va, buenísimo, padre! ¡E, e, e, e! ¡E, e, e, e! ¡E, e, 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 e! Faltado Veracruz, sí, señor Dale, compadre, chale Bueno, ahora en todos los cimbales, los cimbales Sabor, sabor Es Alex Paro, amigo Allá por Piedras Negras Veracruz Allá por Alamo, papá Vaya sabor, vaya sabor Vaya saludos, poza rica Y por todo lo que ya sale, Oaxaca Es Maza Zumba Ese mío Alex Paro, compadre Está vino el sabor Y una hueva Hueva, hueva Tampico, Tamaulipa Sí, señor Ciudad Madero Allá por Tampico Altamira Óyelo Allá por Monterrey, Novoleón, compadre Vámonos, goza Alex Paro, en vivo Vaya saludos Ciudad Valles San Luis Potosí Vamos a Carica Vaya saludos Vaya saludos ¡Vaya por tu pan, Veracruz, compadre! Y este es el pasito El pasito tu-tul Con el pasito tu-tul Con el pasito tu-tul Con el pasito tu-tul Con el pasito tu-tul Se mueve de aquí ¡Vaya! Se mueve de allá Pa' acá se baila de aquí Pa' allá se baila de allá Pa' acá todos vamos a bailar Con el pasito tu-tul Con el pasito tu-tul Con el pasito tu-tul Con el pasito tu-tul Y ahora enviamos un saludo para todas las que se fueron a Acapulco Pero sin permiso Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Y recordando los años sesentas Nos vamos en el taxi 039 Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Y mueve tu cadera, negra Bailando con la hermana de Burundango Oye morena, ¿cuál es tu aguaje? Dame la vía, voy de carrera Porque tú llevas en tu cartera Que es de nylon una pulsera Ya no recuerdas cuando dijiste Y me jurabas que eras soltera Me prometiste Nos casaríamos Y ahora resulta que eres canchera Arta Arta Que va por vos Y arta Y arta la pata que me arta Y arta la pata que me duele Y arta la pata que me duele Y arta la pata que me duele Y continuamos moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita Y regresamos a la cumbia Lindo, lindo caprichito Caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Es muy bonito, cantante y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Es muy bonito y te invita a bailar Oye compadre Que bonito tu sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen te queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen oígame compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Y si me muero por ti revivo negrita Volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaforrita Ay, siempre que yo voy a un baile Me busco ya una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar, bailar y gozar Bailando no bebo, me quiero entregar Si tocan un porro yo no me despego Bailando la gorda yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, 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 ay Fuego Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Ay, 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 ay Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Y si señor Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Ay, 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 ay Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña Ay Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chiva Y una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Sí, sí Cosas muy bonitas Gracias por ver el video. 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 Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice que ya no hay hacer con ella Diario va a los bailes y se compró una botella Diario va a los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador La gente le mira y le empiezan a gritar Capo, capo, chona, nadie te puede igualar Capo, 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 chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve, arriba que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trote ¡Ahora, ahora, ahora! Ahí va el DJ Mikey, ¡súbale! Que sueñe, que sueñe, cobare Ahí va las producciones, Gary, las producciones people Original, de la hormiga, son Es una producción más de vuelta en el arco aquel De los peñados, ¡vámonos! Contaré la historia de una famosa persona Cuando la conocen con el apodo de Chona Cuando la conocen con el apodo de Chona Su marido dice que ya no hay hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailadora Y la chona luego, luego busca bailadora La gente la mira y le empiezan a gritar Rápido, bravo, chona, nadie te puede igualar Rápido, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, arriba que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trote Rápido, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, arriba que le toque Súbele Rápido, bravo, chona, nadie te puede igualar Rápido, bravo, chona, nadie te puede igualar Eso dice, vamos a ver Y se llama ya que yo dice ¡Suscríbete al canal! 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 Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suedra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suedra Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suedra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suedra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas ¡Cuidado! 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 ¡Y se vale bailar! ¡Eso! ¡Zorra! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suedra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suedra Yo no olvido al año viejo que viene, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo que viene, yo no olvido al año viejo que va Dice ¡Uy! ¡Vale pochita! ¡Una refinería, chavoto! ¡Eso va para el amigo! ¡Allá para mi primo Nicolás! ¡Corrigidora Quinta! ¡Oh! ¡Adiós el toro! ¡Está en el toro! ¡Vues a huel! ¡Adiós el toro! ¡Vamos a huel! ¡A nuestro amigo Nacho Lutería El Poblano! ¡Para ti Rosario, alias El Cascarudo! ¡Uy! ¡Chale marro! Unos sabores hoy separables Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suela Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suela Yo no olvido el año viejo que tiene Yo no olvido el año viejo que va Yo no olvido el año viejo que tiene Yo no olvido el año viejo que va Se acabó el año viejo para todos ustedes Mi gente hermosa que nos está viendo ya A través de las redes sociales del Facebook Muchísimas gracias por tomarse ese pequeño momento Y disfrutar con nosotros por eso es Hacerles llegar nuestra canción Hacerles llegar nuestro repertorio Hacerles llegar nuestro repertorio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!